Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Decidimos cambiar nuestro dialecto debido a que la gente quiere que nosotros seamos gente profesional de la high, de fósforo Entonces me leí un diccionario para poder hablar con ustedes de una manera más didáctica y más entretenida Hoy Junior de Barranquilla va a jugar por la fecha número 7 ante Baguares por la Liga Betplay Junior de Barranquilla tiene que hacer los puntos necesarios para así poder consagrarse entre los primeros equipos de Colombia Bueno, la verdad es que yo no creo que pueda hablar así porque es que mi dialecto no es así A las personas que nos están pidiendo que seamos un poco más profesionales les pido un poquito de comprensión Nosotros somos profesionales, nosotros estamos tratando de llevarle a ustedes un buen contenido de hinchas para hinchas Aquí la única profesional en esto es Andrea que por cierto hoy volvió a tirar gas y volvió a abandonar Dos tiradas de gas de Andrea Claro, entonces ¿qué pasa? No nos pidan eso porque de verdad se nos hace muy difícil pero vamos a tratarlo Respecto al partido de hoy me parece que es un partido durísimo por dos cosas La primera, Junior que está jugando muy bien, el técnico todavía está buscando el equipo como dice él Viaja es válido, le cambiaron prácticamente la plantilla en el medio campo Otra cosita, Baguares está jugando excelente me parece a mí y por eso debemos plantearle un excelente partido Porque Baguares no se va a venir a esconder Baguares primeramente no va a pelear por entrar a los cuatro sino también está peleando por un descenso El cual no está muy bien, entonces vamos Junior todavía y vamos que hoy lo ganamos Para mí hoy lo importante es ganar y que por lo menos nos vayamos afianzando para el partido del miércoles con Flamengo Que definitivamente pienso yo que debemos ganarlo porque han invertido y la inversión se tiene que ver en la cancha Es la idea, es la idea, pero sin demeridad Flamengo es un buen equipo, Baguares también Y lo que se dé, si ganamos hoy, bacano Bueno, lo dejo aquí con mi compañero Andrés Andrés de Fútbol Bueno, vamos a proceder a unas imágenes didácticas, gracias a la gente que pasa, gracias Unas imágenes didácticas del estadio, ahora pasan con perritos y toda la vaina Entonces pues nada, nos vemos después Dale, nada más de sport, nada más de sport Personas de la barra porque son las que nunca abandonan, las que siempre están ahí Más nadie que ellos se lo merecen y aquí tenemos un compañero que no tiene su entrada y espera ganársela ¿Cómo es tu nombre amigo? Mi nombre es José María Córdoba Arena, ciudad de Pache, cuadrón Ciudadera, aguante por naturaleza Eso papi, puro cuerpo Mira, la dinámica consiste en lo siguiente, ya lo expliqué y te lo voy diciendo Son tres preguntas, las cuales tres preguntas tienen que responder todas correctas para poder que te ganes la entrada Eso va, listo La primera es Jugador que más tiene partidos en la historia de Junior Sebastián Viera La primera buena mi gente Goleador histórico del club Se llama Iván René Valenciano del barrio Simón Bolívar, área del barrio Oroco Eso, bien, bien mi hermano Estás un paso mi hermano La tercera es Dime los años donde ha ganado Junior sus nueve campeonatos ¡No! ¡Ese como pan comido! ¡77, 80, 93, 95, 2010, 2011 ¡No! ¡No! ¡77, 80, 93, 95, 2004, 2010, 2011, 2018, 2019 Listo mi hermanito, feliz ganador Leñapa, leñapa la Copa Águila 2015-2016 2017, ¿viste? Ya aguantate los aplausos, ¿vale? Alentando como siempre al campeón Y muchas gracias, seguro Gracias por este campeonato La azul te canta de corazón Se llama Iván René Valenciano del barrio Jiménez Si quieres contemporary Si quieres detall, justa lague la Copa Águila Si quieres detall, venga la Comitetos Si quieres detall que la Copa Águila ¡Gracias! 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 Como dice André, es una falencia nosotros de Junior, los goles al último minuto, pero también una virtud, porque también sabemos hacer goles al último minuto, caso el de Matías Fernández, los dos de Matías Fernández el semestre pasado, el de Mera que le hicimos a la Unión, el de hoy, o sea, tenemos falencia pero también nos sabemos recuperar, no en todas las veces, pero sí en la mayoría. Terminar con gol en el último minuto siempre es positivo, o sea, de la juventud feliz y más ganando, pues hoy demostró Junior en el segundo tiempo que cuando quiere atacarlo hace y lo hace muy bien, creo que en menos de 10 minutos le remontamos a Jaguare y pues felicitar a Jaguare porque vino y la hizo bien, le ganó Nacional, le ganó a Millonario y pues hasta el momento, hasta el minuto 90, llevaban las cosas bien. Virtud de nosotros que con el gol de Díger ganamos y salimos felices todos. Este, sí, y como digo, o sea, yo lo dije al principio, no va a ser un partido fácil, va a ser un partido luchado, un partido luchado y la verdad es que no fue, empezar perdiendo nunca es bueno, nunca es satisfactorio para nosotros como Inca, pero bueno, dale, ahí vamos. Este, no olviden seguirnos en Twitter como anda el Tiburón, en Instagram. El miércoles jugamos la Copa Libertadores, así que el miércoles todos, todos, todos al encargo. Venga, venga, ahí bueno, dale, listo. Entonces ya saben, nos siguen en Twitter como anda el Tiburón, Instagram como anda el Tiburón y se suscriben al canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.